Vamos a realizar la suma de estos tres polinomios. A saber, cada uno de estos polinomios es un trinomio. Y la forma en que vamos a realizar esta suma es de forma vertical. Entonces, primero escribimos el primer polinomio. Y tenemos 5x a la a más 1, menos 8x a la a más 2, menos 6x a la a más 3, más. Ahora vamos a escribir el segundo polinomio. Y lo escribimos en un renglón abajo de este que ya tenemos aquí. Es importante mencionar lo siguiente. Cada término de este segundo polinomio lo debemos de acomodar en la columna correspondiente. Es decir, en la columna donde los términos sean semejantes. La primera columna son los términos que tengan x a la a más 1. La segunda columna son los términos que tengan x a la a más 2. Y la tercera columna son los términos que tengan x a la a más 3. Pues recordemos que los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas variables y cada variable elevada al mismo exponente. Entonces, para el segundo polinomio, el primer término es menos 8x a la a más 2. Por lo tanto, lo vamos a escribir en este segundo espacio. Es decir, menos 8x a la a más 2. El siguiente término es menos x a la a más 3. Lo escribimos en la tercera columna, menos x a la a más 3. Por último, tenemos más 4x a la a más 1. Y lo escribimos en la primera columna, 4x a la a más 1. Realizamos lo mismo con el tercer polinomio. Lo escribimos en un tercer renglón. Y cada término lo escribimos debajo de los términos que sean semejantes. Y tenemos el primer término, 11x a la a más 3. Va en la tercera columna. Es más 11x a la a más 3. El segundo término, menos 6x a la a más 1. Va en la primera columna. Y lo escribimos. Por último, tenemos más 2x a la a más 2. Que va en la segunda columna. Y lo escribimos. Y vamos a trazar una línea horizontal debajo de este tercer polinomio que acabamos de escribir. Con este acomodo de los polinomios, tenemos que estos tres términos en forma vertical son semejantes. Al igual que la segunda columna y la tercera columna. Ahora, vamos a realizar las sumas y restas de forma vertical. Únicamente basándonos en los coeficientes de las variables. Pues ya sabemos que son semejantes. Para esto recordemos lo siguiente. Cuando sumamos o restamos. Y las cantidades tienen signos diferentes, se restan y queda el signo del número mayor. En cambio, si las cantidades tienen signos iguales, se suman y queda el signo en común. Entonces, en la primera columna, tenemos 5x a la a más 1 más 4x a la a más 1. Como no se les ve signo a cada término, indica que son positivos. Entonces, como tienen el mismo signo, se suman. 5 más 4 es 9. Y queda el signo en común. Como ambos son positivos, entonces queda 9 positivo. Ahora, 9 menos 6. Como el 9 es positivo y el 6 es negativo, los signos son diferentes. Por lo tanto, se restan y queda el signo del número mayor. Es decir, queda 3. Y escribimos la variable, que es x elevado a la a más 1. Es decir, 5x a la a más 1 más 4x a la a más 1 menos 6x a la a más 1 es igual a 3x a la a más 1. No es necesario a este término escribirle el signo positivo, pues se comprende. Continuamos con la segunda columna. Tenemos menos 8 menos 8. Como ambas cantidades tienen el mismo signo, se suman y queda negativo, pues ambos son negativos. Es menos 16. Menos 16 más 2. Como las cantidades tienen signos diferentes, se restan y queda el signo del número mayor. Es decir, menos 14. Escribimos la variable, x a la a más 2. Y en la tercera columna, tenemos menos 6 menos x. Para esto, recordemos que menos x, como no se lea coeficiente, indica que es menos 1. Entonces tenemos menos 6 menos 1 es igual a menos 7, pues se suman y queda negativo. Menos 7 más 11 es igual a 4, pues como tienen signos diferentes, se restan y queda el signo del número mayor. es decir, más 4. x a la a más 3. Y con esto finalizamos. Entonces, para concluir, esto que tenemos aquí es la suma de estos tres polinomios. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat